El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, visitó este jueves las instalaciones del Parque de Ocio Mundo Aborigen, por invitación de los nuevos gestores de esta instalación temática. Bueno, nosotros de alguna manera es una felicitación como canarios y de alguna forma también hacer extensivo esa felicitación a la empresa que ha asumido la responsabilidad de poner al día este parque, renovarlo y hacer toda una serie de mejoras que nos permitan disfrutar de lo que hoy es el mundo aborigen aquí en San Bartolomé de Tirajana. Este establecimiento de muestra de las costumbres y modos de nuestra población aborigen ha sido reabierta en fechas recientes, lo que desde el ayuntamiento se aplaude, porque supone una oferta complementaria de ocio para los turistas y un aporte pedagógico para los escolares. En momentos difíciles para emprender retos, el alcalde quiso dar un mensaje de felicitación a la empresa gestora, por asumir esta responsabilidad que viene a suponer una nueva oferta a todas las actividades ya existentes en el municipio. En una extensión de más de 100.000 metros cuadrados, este parque temático recrea situaciones de la vida prehispánica en las diferentes salas, cuevas y recintos, que recrean diferentes casas-cueva, túmulos, silos o santuarios forman parte de este espacio de ocio en el que animales vivos también forman parte del paisaje. Cuando pasamos por aquí puedes observar perfectamente la cantidad de coches que están todos los días aparcando, las guaguas que están ya viniendo y después un poco una labor ahora de comercialización por parte de los operadores de este parque que realmente va a incrementar lo que decía al principio, la oferta complementaria del sur de Gran Canaria. Seis miembros del Gobierno Municipal acompañaron al primer edil de San Bartolomé de Tirajana en esta visita programada.